Amigos muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la Xbox Series S Este gran consolón que me ha dado varias horas de diversión Tengo ya videos hablando de lo negativo que le encontré a la consola Así como de lo positivo, si los quieren ver están en la descripción Y como lo mencioné en aquel video, yo soy nuevo o más bien es la primera consola que tengo de Xbox Nunca antes había tenido una, me inicié en el mundo de Xbox con esta consola Y he tenido muchas buenas experiencias Seguramente ya has visto este meme que sale Xbox Series S Y en particular la Series S pues acabando con todas las consolas Y esto es muy debatible, muy discutible Tiene que ver mucho con qué puntos de vista tienes, si tienes preferencias Desde qué punto vas a abordar el tema Si es por la gráfica, si es por costo-beneficio Si es por lo que puede correr, si es por lo que puedes hacer con la consola Y a ver, mi punto personal es que sí, esta consola está acabando con la competencia Con todas las consolas que hay ahorita, es verdad, las está terminando Pero hay que ver el por qué está pasando esto Y que por cierto yo he defendido ampliamente Que no puedes comparar una consola con una PC Porque ya cuando nos vamos al mismo meme de que esta va a empezar a aniquilar la PC Ahí sí ya no, ahí sí ya se la están volando Y es que yo defiendo que las consolas portátiles las puedes comparar con portátiles Las de mesa, únicamente con de mesa Y las PCs, pues con PCs, no tengo ninguna de gaming Pero supongo que hablarías a lo mejor de procesadores, de tarjetas gráficas No sé, cosas de PC que la verdad es que yo no las conozco porque no juego en PC Pero no me puedes comparar esto con una PC ni una portátil con esto Son mundos diferentes Después de tanto tiempo utilizándola Yo opino a día de hoy que la mayor carencia que tiene es la memoria Y eso a partir de qué lo vas a comparar Porque si son 360 GB que puedes utilizar Pues te caben bastantes juegos Unos 5 a 8 Si es que de entrada le quieres meter un juego pesado Como Forza, como Fortnite Como Overwatch En fin, ese tipo de juegos que pesan 80 a 100 GB Pues ya se te van 100 GB Y como en el video que hice de hablando cosas negativas Me mencionaban muchísimo que los usuarios cubrieron las carencias de la consola Y es verdad Yo también las tuve que cubrir Si tú compras la consola o ya la tienes Seguramente ya las cubriste El tema de la memoria no Porque para mí esta memoria es más que suficiente No tengo por qué andarle metiendo tantos juegos Pero es a consideración de cada quien Muchos ya tenían, como mencionaban Si vienen de la consola pasada o de generaciones previas de Xbox Ya tienen baterías, ya tienen cables Ya tienen discos sólidos para conectarlos Y expandir la memoria Yo en mi caso, la memoria creo que está bien No necesito al menos yo más Y hablando plenamente del por qué está aniquilando la competencia Y que aún con las carencias que puede tener la consola Y que se pueden cubrir, claro que sí Y aunque me duela Porque yo soy más fan de Nintendo En efecto Si estás pensando en comprar una consola como Nintendo Switch Pero tú quieres algo más de potencia Que te va a correr juegos actuales Por el mismo precio de la clásica Te puedes comprar esta Obviamente si tú quieres algo de mesa Si tú quieres algo portátil Porque, a ver, hay quienes nos gusta lo portátil Pues vas a voltear a ver a Nintendo Switch No es porque la consola te esté dando los mejores gráficos El mejor rendimiento Tampoco es porque tenga las mejores texturas No, simplemente porque el bajo precio que tiene la consola A día de hoy Con la promesa de que va a correr todos los juegos de la nueva generación Esta, este precio de entre $5,000 y $7,000 El promedio que está en México Y la puedes comprar o más barata o más cara Según donde la consigas La hace la mejor consola La mejor consola de nueva generación Por su costo-beneficio No va a ser la que tiene los mejores gráficos Ni los mejores FPS Que hoy en día muchos están batallando más con los FPS Te los puede correr Si tiene su limitante, su tope Claro, como cualquier consola de mesa Va a tener un limitante Y sobre todo si la quisieran comparar Con lo que no se debe de comparar Que es la PC Pero el precio tan bajo que tiene la consola De entre $6,000 promedio Le ponemos, o sea, unos $300 La hace perfecta para todo aquel jugador Que quiere iniciar en este mundo Que lo dejó Que únicamente quiere jugar una partida Vaya, hay jugadores Que pueden comprar la consola únicamente Porque va a salir un juego Que lleva tiempo esperando Que lo jugaron de pequeño Como no sé, el remake de Dead Space El de Hogwarts Ahorita que va a salir el Red 4 Que estamos a casi nada de que salga La hace perfecta para ese tipo de público Que no se preocupa por las gráficas exigentes Que no quiere verle las pestañas No quiere verle los cabellos al jugador Únicamente quiere llegar Disfrutar del juego Pasarla bien Si quieres algo con exigencia Pues bueno, a lo mejor esto no es para ti Seguramente no la estás volteando a ver Incluso hablando de los propios juegos Yo he notado Que si bien no es un descuento enorme Los juegos en Xbox Algunos si tienen un mejor precio Pueden ser 50 o 100 pesos mexicanos De diferencia A comparación con la consola de Play 5 En esta comparación que puedo hacer Pero bueno Esos 100 pesos, 50 pesos En ciertos juegos Que a ver Hay unos títulos que tienen mucho mejor descuento Pues van sumando Por ejemplo Si tú eres de los que juntan No sé, 500 pesos mensuales Y van teniendo su guardado Para comprar juegos Pues bueno Esos 50 o 100 pesos Que vas ahorrando en títulos Al final se hacen Pues para otro título Así que sí En cuestión de juegos He notado que la Xbox Tiene mejores precios Pero no solamente Tiene mejores precios La propia consola Es que tiene mejores servicios Este control Es más cómodo Que si lo comparamos Con el de Play 5 Incluso Yo que soy Como les digo Más fan de Nintendo Los Joy-Con Se me hacen un poco incómodos Pero el propio control Si bien Si es más cómodo Me ha dado la sensación Al menos es la sensación De que es más de uso rudo Si bien este ruido A mí no me enamora Con el paso del juego Sí que te da sensación De que este puede aguantar más Es mera sensación No es de que a fuerza Este control Tenga que aguantar mucho más Que este En cuanto al uso Ambos se pueden descomponer De la misma forma Pero al menos En sensación Y que es algo también importante En una consola Es cierto que el control De la serie SS Te transmite más seguridad Para pues jugar A algún juego competitivo Un juego Donde realmente Tú te aloques Y estés moviendo La perilla demasiado Pues bueno Y es que la serie SS No solamente es buena Por el Game Pass O porque sea un bajo costo Sino que En esta consola Al igual como en la mayor La Series X Puedes tener los beneficios O los servicios extra Que tiene la consola Uno de ellos Es el Dolby Atmos Que si bien Requieres de unos audífonos O un sistema de audio Que lo pueda reproducir Te cuesta el servicio 300 pesos Si no mal recuerdo Y lo pagas una sola vez Y ya tienes el servicio activo A eso le puedes sumar Que si te gusta O te interesa ver El tema de emulación Aquí lo puedes hacer Y no lo puedes hacer En ninguna otra consola Como Playstation O Nintendo Así que Si quieres jugar Algo de Play 1 De Play 2 De Wii Aquí lo puedes hacer Y no solamente eso Tiene un sistema De recompensas En la cual Te dan ciertos puntos Por jugar videojuegos Y los puedes canjear Por cupones de descuento En alguna aplicación Que tenga en algún convenio Los van cambiando Constantemente Pero en su mayoría Siempre están Las suscripciones De un mes A Xbox Go Live O a Game Pass En fin Los puedes ir revisando En la tienda De recompensas De Microsoft Así que Todo eso Esas recompensas El servicio Dolby Atmos La promesa Del catálogo Completo En la serie SS Y el bajo precio De en promedio 6 mil o 300 dólares Es lo que le hace La mejor consola Y por eso Está acabando Hoy en día Con la competencia Y antes de terminar Quiero aclarar Que yo no soy Ni fan Ni hate De ninguna consola Yo únicamente Hablo De lo que yo puedo observar De lo que pienso Que está De mejor forma En cierta consola O que puede ser Alguna parte negativa De otra consola Así que No tengo preferencia Por ninguna consola En dado caso Por la Switch Porque fue lo que me permitió En un principio Jugar No estando En el escritorio Porque yo paso Todo el día Chambeando Entonces Estar en el sillón Y me tomé un café Y llevarme la consola Es lo que me hacía a mí Que optar en un principio Por la Nintendo Switch Dejando esto de lado Amigos Ese es la razón El motivo Que yo he visto Y que yo también opino Sobre el por qué Este meme Puede ser realidad Sin llegar a PC Ya PC Como que ya Nos estamos volando Todavía del tema Pero en cuanto a las consolas Es cierto Y bueno amigos Hasta aquí dejamos Este video Si te gustó Regálame un like Porque me apoyas demasiado Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video Y seas parte de la familia Que estamos creando Aquí en YouTube Y no solamente en YouTube En todo internet Porque también tenemos Facebook, TikTok e Instagram Nos vamos a ver En un siguiente video amigos Pásenla bonito Un saludo Adiós ¡Gracias!